¡Gaby Tickman, desde Jujuy! ¡Buenos días! Buenos días, ¿qué tal Martín? Un saludo a todos los que están allí en el estudio, un gusto hablar con ustedes. Bueno, al final el pueblo decidió terminar con esta historia, ¿qué pasó? Y bueno, ¿qué pasó? Es una gran pregunta y tendremos que ver cómo sigue esto para analizarlo. Lo primero que se me ocurre decir es que, bueno, aparentemente acá lo que pasó es que se perdió el miedo. Digamos, en Jujuy venimos con problemas desde hace mucho tiempo y había mucha desmovilización. Y creo que, bueno, finalmente el hartazgo, la falta de respuesta, el cinismo en todo lo que es la presentación de Jujuy por parte del gobierno como una provincia exitosa, hermosa, pujante, moderna, la verdad que terminó provocando esta bronca, ¿no? Y los docentes encabezaron esta cuestión y se juntaron los distintos sindicatos que los nuclean. Hubo cambios de conducciones en algunos de estos sindicatos. Y detrás de eso, bueno, algo que hacía mucho que no pasaba en Jujuy es que, bueno, se sumaron otros sectores sindicales del Estado, fundamentalmente, la gente de salud, la gente de distintas áreas del Estado, que venía siendo muy difícil que se juntaran, ¿no? Esto, lo que en otro momento fue el Frente Amplio Gremial, el Frente de Gremios Estatales, que históricamente en Jujuy habían tenido un protagonismo en las luchas por los derechos de los trabajadores. Bueno, estaba bastante complicado ese tema, por todo lo que sabemos, ¿no? Las persecuciones, los aprietes, las extorsiones, pero bueno, ahora parece que llegó el momento del hartazgo. Sí, sí, la verdad que fue muy impresionante lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Ya están establecidas para mañana varias asambleas, ya se decretó el paro por parte de los docentes universitarios de Jujuy, porque además la reacción del gobierno a las movilizaciones y a los reclamos que terminaron el viernes con esa tremenda marcha de antorchas fue provocadora, digamos. Firmó un decreto Morales en el que aumenta las multas a las movilizaciones de acuerdo a lo que dicta el Código Contravencional que está vigente en Jujuy, pero bueno, aumenta las multas un 500%, esto implica para cada organización sindical multas de cientos de millones y además en el decreto establece apertura de causas penales contra los dirigentes que encabecen las movilizaciones que alteren el orden público. Bueno, la verdad que subió la apuesta, pero no parece que esto vaya a provocar un repliegue de parte de los sindicatos y de las fuerzas sociales, ¿no? La verdad que es interesante lo que está pasando en esos términos. Por supuesto es lamentable, pero bueno, por otro lado, bueno, en algún momento tenía que pasar. Bueno, por un lado es lamentable y por otro lado es disfrutable. Sí, por supuesto, por supuesto. Los tiempos de los colectivos, qué sé yo, uno normalmente durante mucho tiempo decimos bueno, pero qué pasa, cómo puede ser que no haya una reacción, que no se organicen, pero bueno, son los tiempos de los pueblos, los tiempos colectivos, ¿no? Que, bueno, funcionan de alguna manera que supongo sociólogos y eso sabrán interpretar. La cuestión de la reforma constitucional también generó mucha bronca, porque además nunca hubo un proyecto claro, por lo tanto se empezó a hablar de la reforma de la constitución de la provincia de un modo abstracto, con categorías abstractas, y cuando empezaron a trabajar ya en las comisiones de la convencional, bueno, ahí empezaron a aparecer cosas que ni siquiera habían sido expuestas, como por ejemplo, bueno, esto es realmente grave y no sabemos si se va a llevar adelante, pero el tema de eliminar las elecciones de medio término legislativas, y lo que es peor, pretenden poner en la constitución que la fuerza política que gane la gobernación, va a obtener de manera automática la mitad más uno de la legislatura. Sí, o sea, siguen buscando el poder absoluto. Sí, eso de todos modos probablemente no... No lo consigue. No prospere porque es inconstitucional, pero bueno, es todo una gran provocación, la convención constituyente tiene por reglamento 90 días para funcionar, y ya la quieren cerrar y aprobar el 19 de junio para presentarla el 20 en una gran fiesta en el Teatro Provincial. Bueno, está prevista toda una movida en torno a eso que me parece que, bueno, por supuesto, cuando además a la gente no le alcanza el sueldo, cuando te amenazan que te van a meter preso si salís a reclamar, y nadie te escucha, y no tenés manera de visibilizar esa realidad tan acuciante realmente, bueno, ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby. ¿Te quiere preguntar algo Ricardo Plaza? No, quería comentar lo de Salta, que es paradójico. Bueno, Salta copia a Jujuy, y como el éxito de Jujuy, el éxito de Morales, digo, de haber liquidado las movilizaciones, haber terminado con el piqueterismo, qué sé yo. Salta propone una ley, el gobernador de Salta propone una ley para castigar a los piquetes, pero ahora, dada lo que está pasando en Jujuy, ha vetado algunos artículos que le parecieron al mismo gobierno salteño demasiado graves. Sí, tal cual. Bueno, pero fíjense... Como que lo de Jujuy hizo reflexionar a Salta también, ¿no? En todo sentido. Sí, sí. También, bueno, nosotros ya teníamos acá una legislación muy dura con ese tema a través del Código Contravencional que puso en vigencia en el año 2016 Morales, pero bueno, la intención ahora de incorporar esos conceptos y esas cuestiones a la Constitución Provincial es muy grave, porque finalmente una ley se modifica, se deroga, y hay mecanismos para llevar adelante eso en cualquier momento, digamos, pero ponerlo en la letra de la Constitución es realmente... Digamos, todo el mundo se da cuenta de la gravedad. Las leyes se cambian, los momentos políticos generan nuevos escenarios para que las legislaciones se adapten a los nuevos escenarios, y eso es parte de la realidad. Ahora, pretender incorporar ese tipo de cuestiones en una Constitución realmente es grave, porque, bueno, establece un paralisma de funcionamiento por lo menos para 30, 40, 50 años. Bueno, pero Jujuy tiene algunos lujos, como las periodistas del submarino. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias, Martín. Un abrazo grande para todos. Muy buen informe. Muchísimas gracias. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.